¡Jajajaja! No lo haremos. Ven, no lo has visto. ¡Eh! 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 Es un vídeo. ¡Jajajaja! Pa' quedar en que lo sepáis. ¡Una foto! ¡Ey dos, fotos pequeñas! No vamos a dar un cariño. Luego vas a venir un mes y te quedas en la foto rara que... Lo deberás llegar a una foto, Pablo. ¡Gracias!